Mi señora madre muriéndose de frío, ella ya vive en el Caribe. Romina Marcos, hija de la famosa vedette Niurka Marcos, publicó en sus redes la operación a la que se sometió hace unos días para retirarse los implantes mamarios que se había colocado hace cinco años por la presión social de querer lucir un cuerpo perfecto. No le estoy echando la culpa a la sociedad, porque al final cada quien es responsable de todas las decisiones que toma conforme a su cuerpo. Marcos cuenta que le practicaron la operación dos veces y al no quedar bien colocadas, la afectó no solo física, sino emocionalmente. Dejó de ser una cosa como de, ay bueno, luego me las quito, hacer como que me empezó a afectar emocionalmente, entonces ya era una cosa de que yo no quería ponerme cierta blusa porque me sentía mal, no quería salir porque me sentía mal, no quería hacer ejercicio porque me pesaba. Y ya era como, ya no estoy cómoda con esto que está en mi cuerpo. Tras ver los testimonios de algunas mujeres como la actriz Michelle Renaud, decidió buscar un doctor que le quisiera retirar los implantes y hacerse la reconstrucción. Y tras varios rechazos, encontró al indicado. Cuando los implantes están mal colocados, y eso es parte de lo que querías que comentara a tu audiencia, es que el cuerpo a veces habla, y habla con dolor de espalda, dolor de cabeza, ella se puede deprimir, ella no va a estar conforme con lo que tiene, porque si el implante yo creo que se me ve mal. Romina documentó todo el proceso en un video, y su famosa mamá la acompañó en todo momento. Decídanse porque es muy valioso su cuerpo, es su templo, y solo ustedes son los que toman la decisión más importante, que es muy difícil. Tras publicar este video en sus redes sociales, recibió muchos mensajes de jóvenes con el mismo problema. La verdad es que sí, muchas mujeres se los están quitando, de hecho cada vez que voy a consultas, o sea, sí me han dicho como, son muchas las que ya están decidiendo quitárselos los implantes, y muchas otras también que se los quieren poner y ahora les da un poco de miedo. Finalmente ella quiere dar un mensaje rotundo. Sí, pero yo sé que hay otras mujeres que les ha ido súper bien, que están súper contentas con sus implantes, una de ellas es mi mamá, pero sobre todo lo que yo quiero dejar es como el mensaje de que sea lo que sea que te vayas a hacer, si te vas a quitar, si te vas a poner, lo que sea, que lo hagas por las razones correctas, o sea, por ti, y que de verdad investigues bien quién es tu doctor. Cada vez son más las mujeres que han revelado que los implantes de senos están relacionados con diferentes dolencias que terminan al retirarlos. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. Gracias por ver el video.